Hola a todos, ¿qué tal están? Les saluda Fabricio Ortiz, maestro de diseño estructural y dando continuidad con nuestro programa didáctico, vamos a resolver un problema que aborda el estudio del diseño de secciones de acero asimétricas, es decir, aquellas secciones transversales que no tienen ningún eje de asimetría como son los perfiles tipo ángulo. Pues bien, siempre dentro de la dinámica del cálculo de la capacidad nominal resistente a la compresión de los elementos, vamos a abordar el último de ellos que es el L, el perfil L, y el esfuerzo elástico de pandeo se calcula con esta ecuación que es una ecuación polinómica. Al decir que es una ecuación polinómica, pues nuestra variable de interés la que tenemos que encontrar va a estar representada por un polinomio de grado 3 y por lo tanto vamos a necesitar extraer las raíces. Pero bien, antes de entrar en materia con eso vamos a darle lectura al problema, es un problema aplicado en el cual vamos a diseñar esta estructura que es una estructura de tanque. Entonces el problema dice, se pide diseñar la torre para un tanque elevado de una vivienda en la ciudad de Tegucigal. Como solución estructural se propuso una torre construida con ángulos de acero. En el predimensionamiento se determinó utilizar ángulos de 3 pulgadas por un cuarto para los elementos principales y ángulo de 2 pulgadas por un octavo para los elementos secundarios. Sabiendo que la capacidad de almacenamiento del tanque es de 1100 litros y que la torre está cimentada sobre un suelo tipo S2, diseñe la torre del tanque elevado. Para efectos de este problema, se diseñarán únicamente los elementos verticales, es decir, esto de por acá. Pues bien, acá tenemos un detalle de lo que es la torre de nuestro tanque elevado y como pueden observar, todos los elementos verticales, tanto verticales como horizontales y diagonales están compuestos únicamente por ángulos simples. Entonces en este problema vamos a diseñar por el momento los elementos principales en compresión que decía que lógicamente van a ser estos elementos en azul oscuro que vienen siendo mi especie de columnas. Si ustedes se fijan en la tipología constructiva, acá podemos apreciar también los ángulos simples que están formando los elementos horizontales y las diagonales. Ahí se aprecia claramente el detalle de cómo se ha construido mi torre. Y lo que nos importa al momento de diseñar, mejor dicho la finalidad del diseño, va a ser que nosotros vamos a determinar qué tipo de ángulos debemos utilizar de tal manera que me satisfaga que las fuerzas generadas por el peso de mi tanque más la acción de cargas laterales, entre paréntesis carga sísmica, que esas acciones sean menor que lo que el tanque puede aguantar. Es decir, que la resistencia sea mayor que las solicitaciones. Pues bien, una vez viendo el detalle, tenemos por acá en primera instancia la geometría de nuestra torre. Vemos que tiene un metro diez en la base y va cerrándose hasta 0.80 metros en la parte de arriba. Acá en la parte de arriba, valga la redundancia, el tanque de Rotoplast se apoya sobre una pequeña base metálica, podría ser una losa también. Acá tenemos el esquema 3D. Y lo que estamos visualizando en esta figura de aquí es la deformada de la estructura. Muy bien, ¿por qué tenemos esa deformada? Porque como es una estructura de tanque, yo tengo que tener en cuenta todas las cargas que pueden actuar sobre la estructura durante su vida útil. Por lo tanto, no vamos a tener únicamente cargas gravitacionales, es decir, que van en este sentido vertical, sino que también vamos a tener las cargas laterales ocasionadas por algún evento sísmico. Entonces, esta deformada que vemos acá es producto de la combinación de cargas, carga muerta, que es el peso propio de toda la estructura y todo el agua que almacena el tanque, y la carga lateral aplicada, que esa carga lateral se deriva de una carga de sido. Y acá lo que tenemos es las fuerzas axiales de compresión que se me generan en todos los elementos. Entonces, como en todo problema de diseño, tenemos que partir siempre de una sección supuesta o hacer algún cierto tipo de predimensionamiento, y en un predimensionamiento inicial nosotros determinamos que los elementos principales, es decir, los azul oscuros, van a ser ángulos de 3 por un cuarto, y los elementos secundarios, es decir, los que están en azul clarito o color cian, van a ser ángulos de 2 por un octavo. Lo que tenemos acá, entonces, son todas las dimensiones y las propiedades de la sección transversal para cada uno de esos ángulos. Y por acá tenemos las fuerzas solicitantes o fuerzas últimas, que esas se han obtenido de el análisis estructural. Entonces, de forma preliminar y a modo de cultura general, voy a mostrarles cómo se hizo el cálculo de la fuerza lateral, que fue la carga de sismo para esta estructura. Pues bien, tomamos el mapa de ISOCeleraciones de Honduras, y como es una estructura situada en el área de Tegucigalpa, tomamos el valor de la cuota máxima, que es 0.25. Este coeficiente igual a 1.2 está dado en las tablas y es según el tipo de sueldo sobre el cual se cimenta nuestra estructura. Procedimos a calcular el periodo por medio de esta fórmula 0.0488 por 5 metros, que es la altura total de mi tanque, elevado a la 3 cuartos. Entonces, si ustedes recuerdan, esto ya lo habíamos estudiado cuando llevaron su curso de análisis estructural 1, cuando hacíamos el cálculo de las cargas de sismo, únicamente para refrescarles la memoria. Con esto obtenemos el periodo de mi estructura. También lo podríamos haber obtenido por medio del software, pero acá lo calculamos con la ecuación. Calculamos el coeficiente C. El coeficiente I, que es el factor de importancia 1, y el coeficiente RW igual a 8. W es el peso sísmico total de todo mi tanque, es decir, el peso propio de la estructura metálica más el peso del agua que contiene el tanque. Esta carga de esa agua es 1100 kilogramos, porque la capacidad del tanque son 1100 litros y la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces aplicamos la ecuación del cortante basal o el cortante en la base y obtenemos un valor de 225.27. Podemos considerar que es un sistema únicamente de un grado de libertad, es decir, como si esto fuera una columna, una viga en voladizo, y aplicamos por acá nuestra carga lateral que tiene que ser igual al cortante basal. Entonces, así obtenemos nuestro diagrama de fuerzas axiales, producto de la combinación de cargas que me incluye carga muerta o peso propio y la carga de sísmico. Por acá tenemos la tabla de combinación de cargas según el ASCE 716 y la combinación de cargas que estamos utilizando es esta, 0.9 veces la carga muerta más una vez la carga de sísmico. Ok. Una vez hecho ese paso preliminar para realizar el análisis estructural, vamos a comprobar que nuestro predimensionamiento está bien. Y entonces en el predimensionamiento vamos a tomar el coeficiente de pandeo efectivo, lo multiplicamos por la longitud de nuestro elemento y lo dividimos entre el radio de gira. Eso me va a dar una indicación o una medida de la esbeltez que tiene esa pieza. Y sabemos que por norma de diseño la esbeltez de cualquier elemento estructural tiene que ser siempre menor o igual a 200. Entonces, ¿acá por qué tenemos esto de LVERT, LOR y LDIAC? Pues bien, LVERT significa la longitud del elemento vertical, es decir, desde aquí hasta acá. LOR, la longitud del elemento horizontal, en este caso como mis elementos horizontales se van haciendo más pequeños, vamos a tomar el elemento horizontal mayor que es este, cuya longitud la definimos acá, son 1020 milímetros y la longitud del elemento vertical son 1000 milímetros. Y el LDIAC, que es la longitud de la mayor diagonal de todas. Por ejemplo, que sería desde aquí hasta acá, que son 1458 milímetros. Entonces, como yo había definido ya quiénes iban a ser mis secciones transversales para elementos verticales, horizontales y diagonales, entonces hago el coeficiente K por la longitud entre los respectivos radios de giro. Algo que es particular en los ángulos es que el radio de giro en X es igual al radio de giro en Y y la inercia en X también es igual a la inercia en Y. Y eso va a pasar siempre en ángulos que sean de lados iguales. Con esto comprobamos entonces que la esbeltez de cada una de las secciones elegidas para cada uno de estos miembros estructurales es menor que 200, por tanto el predimensionamiento está ok. El segundo paso sería el cálculo de las propiedades de la sección transversal. Aquí esto puede parecerles un poco como contradictorio porque dicen para qué vamos a calcular las propiedades de la sección transversal si acá ya las tenemos o ya nos las están dando. Este paso 2 lo pongo únicamente en caso que ustedes vayan haciendo o desarrollando todo, todo, todo el problema a mano. Es decir que el análisis estructural también lo hicieron a mano. Por ejemplo podrían haber utilizado el método de los nodos para determinar cada una de las fuerzas axiales de tensión y compresión para esta combinación de cargas en esa estructura. Entonces por eso es que lo ponemos acá como un paso. Y en nuestro problema específico les digo ahí que las propiedades de la sección transversal, es decir estas que están acá, fueron tomadas de la base de datos del AISC versión 15. Y esa base de datos es la base de datos que yo les había compartido en clase, en donde las líneas en, las filas en amarillo, que es nuestro perfil de 3x3x1 cuarto, en nomenclatura del sistema usual en Estados Unidos. Ahí yo puedo saber cuáles son las propiedades de la sección transversal, tanto en sistema inglés como en sistema internacional. Basta con que únicamente nos desplacemos con esta barra lateral. Vamos a llegar a esta sección de aquí, en donde nosotros tenemos la nomenclatura de ese mismo ángulo, solo que en sistema internacional. Y lógicamente en la derecha voy a ir obteniendo todas las propiedades de la sección transversal en el sistema internacional. Es decir, si antes las longitudes o dimensiones del elemento estaban en pulgadas, es decir, desde aquí hacia atrás, desde aquí hacia adelante, esas longitudes o dimensiones van a estar en milímetros. Las áreas en milímetros al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que puedan utilizar esta tabla, tienen que consultar constantemente este documento, en donde les dice en qué tipo de unidades está cada una de los valores que van a ir encontrando en la tabla. Entonces, por ejemplo, para el ángulo de 3x3, me dice que la longitud B son 76.2, que es lo que tenemos acá, el espesor 6.35. El área 929, vamos a buscar el área por acá. Aquí la tenemos 929, y de repente las propiedades de sección transversal que son de repente de mayor interés, porque son las que son más trabajosas de calcular, son el coeficiente de alabeo, el CW, la inercia torsional del J, y de repente los radios de giro y las inercias respecto de X y Y. Entonces vamos a buscar el CW por aquí, en la tabla, y aquí lo tenemos. Me dice que es 0.00553, pero debemos regresarnos a la pestaña anterior, para ver en qué unidades está dada mi coeficiente de alabeo CW. Entonces buscamos por aquí el CW. Aquí lo tenemos. Y me dice que está en milímetros a la 6, pero fue dividido por 10 a la 9. Entonces, yo puedo tomar ese valor, tal cual está acá, pero tengo que multiplicarlo por 10 a la 9 para eliminar del numerador y del denominador el 10 a la 9 y que me quede el valor como tiene que ser, tal como lo tengo expresado aquí. Pasa lo mismo con la inercia torsional, tenemos que verificarlo y por ahí vamos. Ahora, ¿quiénes van a ser mis coeficientes de pandeo? Mi Kx y mi Ky, eso me lo va a dictar, o me lo va a decir la deformada de mi estructura. Entonces, observemos acá cómo está siendo la deformada de un elemento en compresión simple, o mejor dicho, de cada uno de los miembros estructurales. Y observamos que más o menos sigue esta forma, que se parece con esta forma, como si fuera empotrada, empotrada de mis valores aproximados del factor de longitud efectiva. Vendría siendo también más o menos como, a ver, ¿dónde está el 0.5? Que vendría siendo más o menos como este, lo ven. Entonces, esa forma deformada es la que tenemos acá, y por esa razón es que mis K son 0.65, mis K de diseño. Mi Kz, que es la restricción para la rotación a lo largo del propio eje longitudinal, se la dejamos en 1. Muy bien, y con eso ya culminamos el paso 2. Y vamos a el paso 3, que es el análisis estructural. Si ustedes hubieran hecho el análisis estructural a mano, entonces esta es la etapa en donde cargan su estructura, es decir, con la carga lateral, producto de la carga de sismo, y la carga gravitacional, producto del peso propio de la estructura y el peso de ese volumen de agua, y proceden a calcular las fuerzas axiales de tensión y compresión. Acá, como hicimos el análisis estructural en computadora, únicamente tomamos los valores de las fuerzas máximas que se presentan en cada elemento, es decir, para los elementos verticales, la fuerza máxima presentada es esta, para las diagonales es esta, y para los elementos horizontales, pues no se aprecia ahí, pero es un valor bien pequeño, que son los que les muestro acá. 9.039, aquí se los doy directo ya en Newton, la horizontal, menos 1858, todos son negativos, el negativo me indica compresión, y 1.739 para la diagonal. Una vez que nosotros ya efectuamos esos tres pasos, vamos a hacer la revisión por pandeo local, es decir, voy a comprobar si las dimensiones de este miembro estructural, o mejor dicho, si las dimensiones de cada elemento, y recordemos que este ángulo tiene este elemento, y este otro elemento, y esos dos elementos, me forman mi sección transversal, y esa sección transversal, me forma mi miembro estructural, es decir, este de acá, este de acá, y este de acá. Entonces, en el pandeo local, yo voy a revisar, si la esbeltez del elemento, y por elemento es, este, solo está, este lado del ángulo, es un elemento esbelto, o es un elemento compacto, si resulta que es un elemento esbelto, entonces va a ocurrir, el pandeo local, y mi metodología de cálculo, este incluye otras ecuaciones, pero si ese elemento es compacto, entonces al ser compacto, no va a ocurrir pandeo local, y puedo continuar, con las ecuaciones, que ya estoy acostumbrado. entonces, en caso que el elemento, nos dé un elemento esbelto, el pandeo local, en ángulos, se ve de esta manera, es decir, donde el elemento, y por el elemento, tenemos un lado del ángulo, es esbelto, y por tanto, pandea localmente, antes, de alcanzar, una carga superior, a la carga necesaria, para el pandeo elástico global, y esta inestabilidad, que ocurre en el rango elástico, me afecta a mi capacidad, de carga, del elemento, pero esto es, solo si ocurre, pandeo local, en caso que no ocurra, pandeo local, pues es un elemento compacto, y seguimos adelante, con el cálculo, no vayan a confundir, el pandeo local, con el pandeo por torsión, que el pandeo por torsión, es el que, vimos en ese video, muy bien, una vez que, efectuamos el cálculo, entonces, para, para ello, calculamos, la esbeltez límite, o el lambda r, que nos da 12.73, para el ángulo de 3, y, la relación, B entre T, me da 12, como 12, es menor que 0.73, eso significa, que la sección, es compacta, y por tanto, en el ángulo de 3, no se va a presentar, pandeo local, ahora, cuando hacemos ese cálculo, para el ángulo de 2, por un octavo, la relación me da, 15.97, sin embargo, la esbeltez límite, en 12.73, esto significa, que si yo utilizo, el ángulo, para diagonales, y para elementos horizontales, de 2 pulgadas, por un octavo, ese ángulo, tiene una sección transversal, esbelta, y por tanto, tengo que utilizar, por tanto, va a ocurrir, pandeo local, y voy a tener que utilizar, la metodología, de cálculo, de cargas, tomando en consideración, el pandeo local, muy bien, vamos al paso 5, en donde voy a calcular, el radio polar de giro, el radio polar de giro, pues lo calculamos, con esta ecuación, y únicamente, vamos a introducir, esos valores, vamos a recordar, que los valores, x sub 0, y sub 0, son, las coordenadas, del centroide, de la figura, al centro de cortante, de mi sección transversal, es decir, para un ángulo, en específico, esta son, esta es la posición, de mi centroide, mi centro de gravedad, y mi centro de cortante, va a presentarse, acá, en esta porción, del ángulo, donde tengo el cursor, por aquí, donde estoy moviendo, entonces, la distancia, que hay desde aquí, el centro de cortante, hasta, el centro de gravedad, en x, y la distancia, de aquí, hasta el centro de gravedad, en y, esos son mis valores, de x sub 0, y sub 0, sustituyo, valor de inercias, área, y me da 43.71, este valor, yo lo necesito, para la siguiente ecuación, que es cuando voy a calcular, el esfuerzo de pandeo elástico, por flexión, respecto del eje x, respecto del eje y, y, respecto del eje longitudinal, que sería, mi efecto de torsión, entonces, simplemente sustituyo, en las ecuaciones, que ya hemos estudiado, este sería, mi fz, mi fx, y mi fey, que es igual a, fex, y, cabal, ahí lo tenemos, el paso 7, que es lo, lo novedoso, o, tal vez no lo novedoso, lo nuevo, o particular, para este tipo de, de sección, es que voy a utilizar, la ecuación, e43, y en esa ecuación, yo voy a sustituir, fex, por, este valor que tengo acá, fey, por, este valor que tengo acá, porque fey, es igual a fex, y, hago la sustitución acá, en mi ecuación, sustituyo mis valores de, x0, r sub 0, y es 0, y es 0, perdón, y r sub 0, y eso va a resultarme, en el siguiente polinomio, en este que tengo expresado acá, donde mi variable incógnita, es fe, o el esfuerzo, de pandeo elástico, para el efecto combinado, de flexión y torsión, y en esencia, esto es, o va a resultarme, un polinomio grado 3, donde yo voy a tener que, calcular, las raíces, de ese polinomio grado 3, y recordemos, que las raíces, son los valores, para los cuales, esa ecuación polinómica, es igual a 0, muy bien, entonces, ¿cómo puedo resolver, esa ecuación polinómica? pueden resolverla, de la forma, que se les ocurre, pueden resolverla, en Excel, en sus calculadoras, científicas, programables, pueden utilizar, cualquier, otro, paquete computacional, que gusten, madcap, maple, wolfram alpha, wolfram matemática, y, si, no tienen muchos, recursos a mano, o no conocen ninguno, entonces, se vienen acá, a Google, y digitan, wolfram alpha, que, esta es la versión, gratuita, online, de, algunas funcionalidades, del wolfram matemática, ahí van a digitar, ustedes, su, su ecuación, la pegamos, por acá, les recomiendo, que, cuando lo vayan, a hacer acá, pueden sustituir, esas variables, o esos nombres, de variables, por variables, más sencillas, el nombre de nuestra variable, era fe, yo la voy a dejar en fe, para que sea más sencillo, el proceso, a ver, lo tenemos por acá, creo que ahí está, ok, entonces, tenemos ahí, nuestra ecuación, y aquí, nos, nos traza la gráfica, de, nuestro, nuestra ecuación, polinómica, estos son los valores, para los cuales, eso se hace cero, y acá tenemos, esos valores, o las tres raíces, de ese polinomio, que son, 511.49, perdón, .94, 2580.11, y 4995, de esos tres, vamos a elegir, el menor, esta es, solo una forma, de, de resolverlo, acá, tenemos, nuevamente, la, la ecuación, perdón, la gráfica, de esa ecuación, polinómica, y, yo, como lo estoy resolviendo, aquí dentro de, de una herramienta, que trae las funcionalidades, pues lo único que hago, es que, defino como función, la ecuación polinómica, que tengo arriba, y le digo al paquete, que quiero resolver, esta función, que definí antes, para la variable fe, y pues aquí me da, los resultados, si se fijan, 2580.11, ahí está, 4992, 4995, ahí varía un poquito, y, 511.97, para 511.94, entonces, pueden ver, que, los valores, son, prácticamente, idénticos, entonces, ¿quién sería, nuestro esfuerzo, elástico de pandeo, para efectos, combinados, de flexión, y torsión, sería el valor, de 511.97, ok, entonces, ya una vez, que yo obtuve, ese valor, de esfuerzo elástico, entonces, voy a, proceder, a calcular, mi capacidad, resistente, para fuerza axial, de compresión, que puedo utilizar, esta ecuación, perdón, esta ecuación, o esta otra ecuación, y va a depender, de, si esta relación, Fy entre Fe, es menor, que 2.25, o es mayor, que 2.25, muy bien, entonces, hacemos esa relación, Fy entre Fe, da 0.49, Fy entre Fe, X, 0.1, y entre Fe, 0.1, lo que significa, que entonces, para los tres cálculos, yo voy a utilizar, la ecuación, AISC, E3, 2, que es esta, entonces, únicamente, sustituyo, los valores, y voy a encontrar, tres esfuerzos, críticos, que van a ser, y 203.79, una vez, que yo obtuve, los esfuerzos críticos, los multiplico, por el coeficiente, de reducción de capacidad, y por el área bruta, de la sección transversal, y finalmente, obtengo, mis fuerzas axiales, resistentes a la compresión, que, en el sentido X, serían, 200.717 newton, en el sentido Y, 200.717 newton, y para el efecto combinado, de torsión, y flexión, son 170.386.88 newton, ¿qué significa esto? Entonces, vean acá, los ejes coordenados, que para que, este perfil, vaya a deflectarse, o vaya a pandearse, mejor dicho, deflectarse, no, pandearse, en este sentido, yo necesito, una fuerza, de 200.717, igual en Y, yo necesito, una fuerza de, 700.717, pero, para que ocurra, el pandeo, por, flexotorsión, es decir, flexión, más torsión, se necesita, una carga, únicamente, de 170.386, entonces, esta va a ser, nuestra, carga, resistente, de ese elemento, porque es la menor, es para la cual, fallaría primero, entonces, esta es la capacidad resistente, de esa pieza, lógicamente, vamos a comparar, esta capacidad resistente, con, la fuerza solicitante, en el análisis estructural, que era de, 9039 newton, entonces, si la pieza puede aguantar, 170.000, pero, únicamente, le demandamos, 9039, entonces, el diseño está ok, y probablemente, bueno, no probablemente, con toda certeza, ese ángulo, está un poco sobrado, si, aguanta, pero está un poco sobrado, entonces, podríamos probar, si quisiéramos, abaratar un poco, el diseño, y que estos elementos, principales, tal vez, no sean de, 3 por 1 cuarto, sino tal vez, de 2 por 1 cuarto, entonces, sustituimos todos, y calculamos, y, ojo, aquí, hicimos el diseño, únicamente, de, esta pieza, que es, la pieza en compresión, de, el elemento principal, que está siendo, más solicitada, nos hace falta, diseñar, la que es acá, horizontal, y la que es, diagonal, que esa es su tarea, a ustedes les queda de tarea, terminar el diseño, lo tenemos por acá, ustedes les queda, terminar el diseño, es decir, calcular esta, y calcular esta otra, para esas que están dadas, también, dentro de, de la tarea, les pido, que, hagan ese diseño, un poco más económico, es decir, utilizando, este, un perfil distinto, para, este, elemento principal, y, también, que pasaría, si, diseñamos, toda la torre, con elementos cuadrados, de, 50 milímetros, por 50 milímetros, por 2 milímetros, es decir, ya no utilizarían esto, sino que utilizarían este, de un doblemente simétrico, eso para, el tercer inciso, de la tarea, acá en las, diapositivas de la clase, que tienen, les, puse también, como calcular, estas propiedades, de sección transversal, específicamente, el coeficiente de aladeo, y, la inercia torsional, para elementos, doblemente simétricos, elementos en T, elementos con un eje de simetría, y elementos asimétricos, ahí tienen ustedes, las ecuaciones, CW, y J, entonces, si gustan, pueden contrastar, las, con, las que ya están dadas, acá en la, en la base de datos, les recuerdo, que no les van a salir, exacta, exactamente iguales, porque, las ecuaciones, que están dadas acá, vean, que en la aproximación, son, están formadas, todas por elementos, perfectamente rectangulares, y recuerden, que en los perfiles laminados, nosotros tenemos, estas curvitas, y por perfiles laminados, entiéndanse todos, tanto, vigas, de patín ancho, como ángulos, y todo tipo de, de productos que sean laminados, sí, yo sé que, muchos de ustedes, pensarán que, esta ecuación, es un poco complicada, y que, la, el cálculo, de la capacidad resistente, de este tipo de elementos, asimétricos, es un poco complicado, les comento, que existe, una, variante, o alternativa, para el cálculo, de ese tipo de elementos, y es, esta ecuación, que aparece, en el shock 2008, que es nuestra norma, la cual sirve, para calcular, la capacidad resistente, de un, elemento en compresión, que, y dicho elemento, compresión, es, es un ángulo, entonces, esta capacidad resistente, se expresa, por medio de un, esfuerzo admisible, es decir, en lugar de calcular, el, el FCR, con la ecuación, A y SC, y que para calcular, el FCR, ocupamos obtener, el, esfuerzo elástico, de pandeo, con esta ecuación, entonces, el, el shock, nos permite calcular, el, el F, el equivalente, al FCR, que sería el FA, por medio de esta ecuación, que, es un poco más sencillo, que, esta otra ecuación, A y SC, porque no involucra, el cálculo de, de las raíces, de un polinomio, entonces, pueden utilizar esta ecuación, y, como un poco de historia, esa ecuación, aparece, en este, en este documento, que es el diseño, de estructuras, reticuladas, para torres de transmisión, un documento, del ASCE, que como ustedes saben, las torres de transmisión, están, formadas, o hechas, esencialmente, por ángulos, entonces, en este documento, aparece, esta ecuación, o estas ecuaciones, perdón, y estas ecuaciones, son bien parecidas, con, esta ecuación, que aparece, en el shock, estas ecuaciones, están dadas, para el sistema, y para el sistema, usual, en los Estados Unidos, y en el shock, estas mismas ecuaciones, han sido, adaptadas, para poder utilizarlas, en unidades, kilogramo, y centímetro, entonces, tienen que, tener ese, ese cuidado, al momento, que utilicen esta, porque, esta ecuación, está dada, para unidades, kilogramo, y centímetro cuadrado, o centímetros, tienen que ser, dimensionalmente correctos, y como tarea adicional, les queda a ustedes, hacer la comparativa, de esas tres ecuaciones, de la AISC, E44, que es esta, y esos resultados, tienen que compararlos, con los resultados, que calculen, con esta ecuación, que es la del shock, y luego, luego, seguidamente, la calculan, con, con esto, entonces, la tarea 8, les dice, compare las curvas, de capacidad resistente, de un ángulo simple, de dos pulgadas, por un cuarto, utilizando la ecuación, AISC, E44, AISC, E1015, y el shock, 3.5, 2.1, para trazar, las curvas, de resistencia, utilicen, el intervalo de longitud, de 0.56 metros, y luego, de trazar, todas las curvas, concluyen, sobre cuál, de todos los resultados, obtenidos, es el más conservador, y, le digo ahí, que recuerden, hacer una comparativa, en unidades consistentes, es decir, si con una ecuación, obtuvieron, la curva de resistencia, unidades, kilogramos, centímetro cuadrado, este, y las otras ecuaciones, se las dan en, newton, por metro cuadrado, entonces, tienen que convertir, las primeras, o las segundas, a las unidades, del otro, para que puedan comparar, manzanas, con manzanas, personas, bueno, eso sería todo, por esta clase, nos vemos, en la clase en vivo, para, aclarar, dudas, que puedan tener, sobre este tema, y hasta la próxima, y hasta la próxima.